No sé qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo Desde que te vi llegar un día me vi Y sé cómo disimular Que tengo un árbol roto Que me pica poco a poco todo el día Quizás tan solo es de decirlo Por llamar a algún amigo Y confesarle mi secreto Quizás sea mejor borrarlo Alimentarlo y no entregarlo Hasta que no pueda aguantarlo Y si te digo la verdad Tan solo quiero de tu boca Que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina Que no quiero aparentar Tan solo quiero concentrarte Con una que se cuela Tu amor murió en mí Y si te digo la verdad Voy a escribir todos mis versos Siempre tengo por decir para entregarte bien a mí Que ya no me quiero aguantar Te vas a tener que esperar Que mis latidos tienen dueño para siempre en tu guarida Que ya no me voy aovear Tanto es larga sin tenerte Y paso mi desvelos suspirando me acariciar pa' querer Ya no tengo que esperar, pero repito sin pensar Entenderás lo que yo siento No tengo más por negrar, mi corazón se va a pelear Pa' detenerte, porque tengo aquí en mi mente Si me convires, si te digo la verdad Tan solo quiero de tu boca que me digas Que tu amor es como un sol que me ilumina Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contentarte Como una luna que se juega tu amor muriendo en fin Y si te digo la verdad Voy a escribir todos mis versos que te tengo por decir Para entregarte vida a mí Que ya no me pierda aguantar Que más va a tener que esperar Que mis bandidos tienen dueño para siempre en tu barril Cuálame siempre donde no haya frío Adorba este amor que te tengo Que ya no somos para ser de mí Y si te digas, si yo te quiera, yo te quiera, yo te quiera Cada parte de mis sentidos Dame, dame, cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu boca Por lo tanto que broma Cada parte de mis sentidos Dame, dame cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu respiro Quédate conmigo Para amarte con mis amigos Dame, dame cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu boca Por lo tanto que broma Cada parte de mis sentidos Dame, dame cariño Tiempo pa' estar contigo Dame tu respiro Quédate conmigo Para amarte con mis amigos Dame, dame cariño